Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo fueron algunas gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la ayuda del director del subsecretario Zonal para que el Ministerio de Obras Públicas designe los recursos para la terminación del CEBAP desde el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Macará y se lograron conseguir cerca de un millón trescientos mil dólares para concluir esta importante obra, sobre todo para nuestra querida provincia Macará. Se concretaron catorce visitas de diálogo con diferentes ministerios de Estado, como Mies, Educación, Ministerio de Obras Públicas, SENAE, Cultura, CFN, Salud, CELEC, SENACIT y Vicepresidencia para gestionar y articular acciones en beneficio de la provincia de Loja. Se apoyó incansablemente al plan de vacunación, proyecto emblemático del gobierno del encuentro, porque para este gobierno la salud es prioridad. Frente a ello se gestionó con la empresa privada la donación de alrededor de doscientos mil insumos médicos, como jeringuillas, agujas hipodérmicas, oxímetros, tensiómetros digitales de muñeca y brazo, tanques de oxígeno, batas quirúrgicas, recolectores de elementos cortopunzantes, mascarilla y tres respiradores. Además se consiguió incentivos para que la población se sume al proceso de vacunación. En este punto debo agradecer infinitamente el apoyo y la generosidad del Banco de Loja, la Cooperativa de Transportes Catamayo, a la CACPE Loja, a la Cámara de Industrias de Loja, CRADAC y al Comité de Ferias de Loja. A través del apoyo de influencers lojanos, artistas y deportistas, mismos que impulsaron la campaña Dile Ciel a la Vacuna, también debo agradecer a Kelvin Herrera Jr., Elenco Juchito, Elenco Ashuquito, Máximo Escaleras, Gerardo Morán y Rubén Cuenca, así como otras personalidades quienes de manera desinteresada y gratuitamente colaboraron con esta iniciativa. Gracias a estos esfuerzos conjuntos de la empresa pública, la empresa privada, el gobierno provincial de Loja, la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es que se logra declarar a Loja como la primera provincia continental con inmunidad comunitaria o de rebaño, superando el 85% de su población inmunizada. Se realizaron reuniones para gestionar la firma de una carta compromiso para el traspaso de los recursos correspondientes a las regalías del proyecto ólico billonaco en su zona de influencia. Estos recursos serán destinados para el reasfaltado de la vía antigua Loja y Ede Catamayo, mediante un convenio entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas del Ecuador, por un monto aproximado de 14 millones de dólares. Asimismo, y dentro de estos mismos compromisos, se gestionaron los recursos para la construcción de una nueva y moderna feria de ganado en pie para el Cantón Loja, que apoyará para que la comercialización de los semovientes se lleve de manera ordenada y justa, beneficiando así a miles de ganaderos de la provincia de Loja. Es necesario mencionar que para ejecutar este proyecto se está esperando, se está a la espera de que el GAT Cantonal de Loja traspase los terrenos destinados para este objetivo a la CELEC Gensur-EP. Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero Marcelo Cabrera, con el propósito de cristalizar la construcción de la vía Loja-Catamayo a cuatro carriles, además de recursos emergentes para el mantenimiento y limpieza de las vías de la red estatal, como son la Loja-Santiago, la Santiago-Oña, la Catamayo-Gonzanamá-Calvas, la Sosorá-Macará, la Velacruz del Empalme-Macará y las Chinchas-Río Pindo. Se gestionó ante el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el desarrollo de varias brigadas de servicios móviles de nuestra provincia concernientes a legalización y apostillas, emisión de órdenes de sedulación, solicitudes de transferencia de visas, emisión de visas a residentes MERCOSUR, emisión de visas permanentes a ciudadanos venezolanos, concretando de esta manera más de mil trámites en beneficio de la colectividad lojana. Se gestionaron uniformes para el personal de esta institución con la empresa privada. En este caso, el Banco de Loja aportó dos mil quinientos dólares con la finalidad de que los funcionarios de la Gobernación de Loja se encuentren claramente identificados con el logotipo del Gobierno del Encuentro. En el marco del Festival de las Artes Vivas, se logró gestionar la iluminación de la fachada de la Gobernación de la Provincia de Loja como un aporte de embellecimiento de este edificio patrimonial. Esto se consiguió gracias al apoyo técnico del personal del GAD Municipal de Catamayo. Se instauró una política de presencia permanente en territorio a través de las visitas sorpresas a las diferentes instituciones educativas, de salud, bancarias, UPC y otras dependientes del Estado para constatar la calidad de servicio que se brinda a los ciudadanos y constatar sus necesidades y requerimientos en los 16 cantones y 78 parroquias de nuestra querida provincia. Conmemoramos asimismo el Día de la Niña con su participación activa en espacios de decisión a través de la posesión simbólica de autoridades por un día. Este fue el caso de la niña Catherine Curimilma, que fue gobernadora por un día y Aniris Chamba, que fue jefa política por un día. Para ver una sonrisa plasmada en el rostro de nuestros niños y con el apoyo de la empresa privada, agasajamos aproximadamente a 27 mil niños en la época de Navidad. Para el gobierno del encuentro, la equidad de género es una prioridad. Es por ello que en nuestra institución laboran actualmente 81 mujeres y 86 varones. El proceso de comunicación es transversal a toda gestión institucional. Ante ello realizamos una rendición de cuentas permanente de la gestión, manteniendo al día a nuestra ciudadanía informada a través de 250 entrevistas y ruedas de prensa, 100 boletines de prensa publicados en la página web, 300 videos informativos y a través de 6 mil 700 actualizaciones, nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram están permanentemente actualizadas. Asimismo, nuestra institución a través de nuestro Departamento de Comunicación ha sido un apoyo permanente para las diferentes instituciones del Estado que así lo han requerido, tanto en lo local, cuanto en lo nacional. Quiero informarles que además recibimos la Gobernación de Loja en el puesto número 16 a nivel nacional. Sin embargo, al momento y con mucho orgullo y gracias al trabajo de todos los funcionarios de la Gobernación, en este momento la Gobernación se encuentra entre las tres mejores gobernaciones del país debido a que tenemos más del 90% de productividad de operativos de control realizados con respecto a Ciudad Ciudadana, locales regulados por el Ministerio de Gobierno y cumplimiento de medidas de bioseguridad. Asimismo, logramos un 99.62% de la ejecución presupuestaria asignada a esta institución, presupuesto que asciende básicamente a 2.768.568 dólares que se destinan en su mayoría a gasto corriente, pago de sueldos y salarios de los funcionarios y mantenimiento del edificio patrimonial. Se desarrollaron además cuatro gabinetes provinciales desconcentrados de junio a diciembre, actividades que permitieron conocer diferentes realidades de las instituciones públicas como el análisis situacional, proyectos, necesidades y otros temas de importancia. Como principal compromiso de agilizar los resultados en proyectos y servicios y acciones en que cada institución debe llevar a cabo y de la cual estamos permanentemente haciendo un seguimiento. Con la finalidad de escuchar los requerimientos de los habitantes de nuestra querida provincia, se atendieron más de 500 audiencias ciudadanas. Asimismo, se atendieron más de 400 audiencias a autoridades locales del Ejecutivo Desconcentrado como Educación, Empresa Eléctrica, Agricultura, Salud, MIES, además de municipios, juntas parroquiales e instituciones de diferentes poderes del Estado con el propósito de articular acciones y solucionar problemas en beneficio de los ciudadanos de la provincia de Loja. Se atendió 60 audiencias a autoridades nacionales para conocer la realidad de la provincia y así trabajar de forma interinstitucional en pro de los 16 cantones de la provincia de Loja. Se participó de la capacitación telemática a funcionarios de las diferentes comisarías nacionales de policía, tenencias políticas, en lo que tiene que ver a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en Derechos Humanos. Se intervino en coordinación con el INSP para dar mantenimiento oportuno y adecuado a la Casona de la Gobernación, que es una casona patrimonial. Con la participación de más de 1.100 deportistas, se desarrolló las Segundas Olimpiadas Deportivas del Ejecutivo Desconcentrado, con el propósito de fortalecer la integración entre funcionarios, asimismo motivar el desarrollo físico y social y emocional de cada uno de los representantes de las instituciones participantes. Se ejecutaron 12.289 operativos denominados Noche Segura en establecimientos de diversión nocturnas, licoreras, centros de tolerancia y otros espacios. Se llevaron a cabo 2.578 operativos para control y recuperación de los espacios públicos, como parques y áreas verdes que generalmente son utilizados por personas proclives para cometer delitos, así como el consumo de licor y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Se controlaron 440 eventos de concentración masiva de ciudadanos, de los cuales 116 fueron suspendidos por incumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas en las resoluciones del COE nacional y de los COEs cantonales. Se realizaron 2.577 operativos de control, de revisión de calidad de productos, de pesos y precios, mediante controles continuos y permanentes en mercados, supermercados, a centros de abasto de la ciudad y provincia. Con todos estos operativos de control se intervinieron 80.890 establecimientos comerciales, de los cuales, nuevamente repito, fueron 116 clausurados por no cumplir con la normativa legal vigente. Además, se realizó la retención de 59.503 productos caducados y por no tener el registro sanitario ecuatoriano. A través de la Intendencia General de Policía, se otorgaron 6.116 permisos anuales de funcionamiento, más conocidos como PAF, documento indispensable para llevar a cabo ciertas actividades comerciales. Se instauró la Mesa de Seguridad del Cantón Zapotillo, para combatir el contrabando en la zona fronteriza, con el apoyo de otros organismos de control, como SENAE, Agrocalidad, MAJ, etc. Se llevaron a cabo operativos conjuntos con el municipio de Loja, con la finalidad de controlar y rescatar el casco céntrico de la ciudad, esto relacionado con el comercio informal que aqueja a nuestra querida ciudad. Se impulsaron las iniciativas de control de orden público y de seguridad. Junto a la Policía Comunitaria, se activaron los botones de seguridad en los establecimientos comerciales y ejecutamos la iniciativa Comercio Seguro. Para salvaguardar la integridad ciudadana, fortalecemos los controles de los sectores periféricos mediante el programa Barrio Seguro. Se realizaron 1.931 operativos de forma conjunta, según sus competencias con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia, Comisarías, Tenencias y Jefaturas Políticas. En el 2021, se generaron tres reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. Se definió el trabajo conjunto en operativos para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público en las 78 parroquias de los 16 cantones de la provincia de Loja. Se estableció el puesto de mando unificado para terminar el accionar ante el paro del mes de octubre. El mismo estuvo activo durante cuatro días y se firmaron cuatro actas para el seguimiento y control del accionar de las instituciones que participaron para el control del paro del mes de octubre. Se desarrollaron mesas de seguridad cantonal en Pindal y Puyango, con el fin de articular e implementar nuevas estrategias de seguridad en temas migratorios, tránsito y control del orden público. Se creó la Mesa de Articulación del Sector Lácteo de la provincia de Loja, iniciativa planteada por la Gobernación de Loja, que tiene por objeto normar y regular la venta del quesillo en el Cantón Loja, iniciativa donde también participaron la Dirección Provincial de Agricultura de Loja, trabajaron también el municipio de Loja y Agrocalidad. Se lideró el plan de contingencia para la peregrinación de la Virgen del Cisne, evento que se cumplió del 16 al 20 de agosto, y asimismo se desplegó un operativo para su retorno a la Basílica en el Cisne. Finalmente, para fortalecer la seguridad y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, se desplegaron planes de contingencia para los feriados, principalmente para los días de azueto más largos, como fueron el feriado de noviembre, Navidad y fin de año. Hasta aquí, señores, la rendición de cuentas de la Gobernación de Loja por el año 2021. Les agradezco muchísimo su presencia, su participación. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, estaré dispuesto a resolver sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, agradecerles nuevamente. invitarles a un pequeño refrigerio y a departir unos momentos entre las autoridades e invitados que estamos aquí. Muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.